Hola amigos, mi nombre es Vayan el Dedo y estamos en la Ciudad de México Tengo... Tuve la oportunidad de venir a Los Dinamos Ya estamos en la parte alta Y pues vengo con mi familia Hay un emito aunque ya lo conocen Y pues vamos a pasar a Los Cuartos Dinamos Donde hay un río y una cascada Vamos a pasar aquí a comer Ya dejamos estacionado el carro Oye, yo quiero una... Le faltó agregar unas pizadillas bien buenas Vamos a probarlas, vamos a ver si es cierto Lo que guste es que ven y aquí me lo han hecho Me llamo Alejandra Cuando esté tu lista me habla Y pues vamos a ver el té que comemos Bueno ahí vamos a subir Ahorita estoy un poco cansado porque venimos caminando Y ahorita corrí un pedazo Pero vean mas o menos como está Es una carretera, ustedes pueden incluso seguir en el auto Lo dejamos nosotros acá abajo Y nos dijeron que eran 10 minutos caminando Llevamos como 5 minutos caminando Y 10 segundos corriendo Pero mi condición es terrible Pero tenes una idea Todo esto está dentro de la Ciudad de México Y está super accesible Y ahí estamos completamente diferente Y pensar que estamos en la Ciudad de México Es increíble Está tremendamente grande este parque Bueno pues vamos a seguir Estamos en una de las cascadas Nos comentaban que había dos Esta la verdad está muy padre Nos vamos a quedar aquí Pasando el rato Vamos a necesitarnos unas buenas tortas de jamón Y dense una idea Ese es el río Por ahí también están Hay un tronco muy bonito Típico no sé De las películas Por ahí está la cascada Y todo esto en la Ciudad de México Aunque ustedes no lo quieran creer Vean Está hermosísimo Está muy muy cerca Está muy cerca de Six Flags Y pues si lo recomendable es venir en auto O pues si se animan a tomar un taxi Que quiera subirlos hasta acá Que seguramente si lo toman en la zona Ya están acostumbrados a subir Y no creo que les cobre más de 100 o 150 pesos Por meterlos hasta este punto del parque Ahorita ya nos metimos un poco a lo que es el río Pero ya estamos harto en lo que es el río Nos metimos un poquito a estas piedras Para sentarnos y apreciar La belleza de la naturaleza Está muy tranquilo Está muy bonito este lugar Y pues el río está muy muy seguro O sea si se pueden caer Se pueden resbalar obviamente Pero está muy bajito Es un poco para los niños Podemos ver que hay muchos niños Hay muchas familias Y pues está muy muy padre La verdad está súper recomendable este lugar No hay nada de sonidos de autos No hay sonidos de aviones No hay sonidos de nada más que de los animales Que pueden llegar a pasar Del agua y de la gente Siendo muy muy feliz Ahorita yo creo que nos vamos a pasar este rato Vamos a comer Vamos a estar aquí un buen ratote Nunca había venido Les quiero decir que me sorprende mucho Porque también hay una peña enorme Es una montañota esto Nunca imaginé Ni siquiera yo que ya llevo muchísimo tiempo No sabía que este existía Y pues si vienen Yo creo que no se deben de perder este lugar Porque también en CDMX Hay lugares y reservas muy muy bonitas Miren hay dos cascadas Ahorita ya estamos en la segunda Donde estábamos a hacer otra la primera Y esa está un poco más difícil de acceso La otra yo creo que sí puede Cualquier persona de la familia Y esta quizá sea un poco más difícil Que vengan personas mayores Es más recomendada Para alguien que pueda subir Este Pues el camión está muy rocoso Tienes como que subir muy difícilmente Entonces esta no es tan recomendable Pero vean Está muy bonito Y está un poquito más solo Hay menos gente que abajo Que tampoco hay tanta gente allá Entonces Se los recomiendo también venir A esta parte Tiene una pequeña tirolesa Que no es la gran maravilla No sé cuánto cobren Pero pues también Si les interesa Hay una pequeña tirolesa Miren Este es el Este es el tipo de caminos Que les digo Hay agua Hay roquitas Y están muy muy resbalosas Entonces tienen que pasar Con mucho mucho cuidado Acá llegó Vean Por eso les digo Que quizás no todas las personas Puedan accesar a esta parte Y De hecho es peligroso Que yo haga esto en este momento Así que voy a guardar la cámara Pero déense una idea Todo este río ya Está muy muy chido Vean Allí está Milton Vamos un poquito adelante Nosotros ahorita lo vamos a alcanzar Espero que les haya gustado Esta nueva sección del canal Se va a llamar La otra cara de la ciudad Y por favor Si les gustó el video Denle like Y si no se han suscrito al canal Por favor suscríbanme Porque me ayudan muchísimo Suscribiéndose A este canal Me ayudan a que le llegue el video A más gente Y todos los demás videos también Así que por favor Aquí piquenle en suscribirse Y pues nos vemos en la siguiente Adiós Y miren ahorita Estamos en una casa Abandonada Que ya está destruida Es esta parte de aquí Que está muy cerca De hecho pasan por esta casa Para llegar a las cascadas Está medio tenebroso Yo creo que más noche Se debe dar miedo Pero afuera están todos los puestos Así que no está tan feo Ya es un poquito vieja Pero vean como está De hecho ya se cayó el techo Y pues pueden pasar A echarle un ojo Y pues pide Y puesok Y pues